Muere un joven ahogado en el Tajo, El Mundo. El cadáver de un joven de 20 años de edad ha sido hallado esta mañana de viernes en el río Tajo, muy cerca del municipio de Villamanrique del Tajo, según la Guardia Civil. Han sido los buzos de la Guardia Civil los que han localizado a media mañana el cuerpo sin vida del muchacho que llevaba unos días viviendo en Villamanrique del Tajo donde trabajaba como temporero en la recogida de cebollas. El joven cayó al río la tarde del jueves después de acercarse a la orilla para refrescarse porque tenía mucho calor. El fallecido residía en Cuenca y se había desplazado a Villamanrique con amigos para trabajar durante tres semanas.